Vamos a hablar un momentito de cómo vencer este problema de la obesidad abdominal de forma científica, utilizando la ciencia a tu favor. Fíjate, si entendemos bien cómo es que esa grasa llega hasta ahí y cómo es que aún haciendo mil push-ups o lo que tú quieras hacer no se va y la bollita de ir a la playa siempre está ahí, aunque no tengas playa cerca, quiero explicarte qué está detrás. Lo que está detrás siempre es que para que haya grasa sabemos por episodios anteriores y por lo que hayas leído de mis libros sabemos que tiene que haber un exceso de glucosa que es azúcar de la sangre y tiene que haber un exceso de insulina. Cuando tú tienes exceso de glucosa que es la azúcar de la sangre y tienes un exceso de insulina que es lo que hace el páncreas, tú mezclas glucosa con exceso de insulina y ahora tienes una sola cosa, grasa. ¿Cómo se crea la grasa? Fácil, sube la glucosa y sube la insulina. Si no sube la glucosa y la insulina es imposible engordar, imposible. Física o fisiológicamente o biológicamente es imposible. Así que cuando tú estás mirando tu barriga que está hacia afuera, ¿Qué tú estás mirando? Estás mirando una condición donde ha habido exceso de glucosa y exceso de insulina. Eso es hecho científico irreputable. Ahora, te voy a dar una solución porque si quieres realmente vencer eso tienes que manejar un tema que quizás no conoces pero que te voy a explicar. Es el tema importantísimo de la insulina en ayuno. Estamos todos acostumbrados que vamos al médico y el médico nos dice vete al laboratorio, hazte esta prueba y pide glucosa en ayuno, pide los lípidos que son las grasas, pide el colesterol, pide distintas cosas, pero nunca piden la glucosa en ayuno, piden, nunca piden la insulina en ayuno, piden la glucosa en ayuno. ¿Qué pasa? Que la prueba de insulina en ayuno te la hacen con la misma gotita de sangre que te van a sacar para la de glucosa en ayuno, pero nadie la pide. ¿Qué pasa? Es una prueba, no sé allá en tu país, pero en mi país vale 8 dólares. Por 8 dólares te dan adicionalmente a lo que pagues de la prueba tu insulina en ayuno. ¿Por qué la insulina es importante? Porque la insulina es la hormona que te permite engordar. Si tú no tuvieras insulina no puedes engordar. Es más, si no hubiera insulina tu cuerpo no podía comer y te morías de hambre. Así que tú tienes que saber en qué nivel está la insulina cuando tú despiertas por la mañana en ayuno. Te puedo decir que los niveles normales de insulina, normales, en una persona en buena salud o en un atleta es de 3 a 6 micro unidades internacionales por litro, que es lo mismo que decir en otra escala que usan en otros países, 21 a 42 picomoles por litro. Ese es el rango de la gente saludable. Yo la última vez que me la hice andaba por 5.8. Cuando yo estaba bien gordo llegué a estar en 20 y pico. O sea que si tú no tienes exceso de insulina en tu sangre por la mañana temprano en ayuno, pues tú puedes adelgazar. Pero mira lo que ha salido en la población en Estados Unidos y en otros países donde la han revisado. El promedio en la población en países como Estados Unidos y en México es de 10 a 14 micro unidades internacionales por litro. O sea que en vez de ser 3 a 6 el cuerpo está lleno de insulina y tiene tanta insulina que como la insulina es la que acomoda la grasa pues tú puedes hacer todo el ejercicio que tú quieras, tú puedes hacer toda la dieta que tú quieras, tú puedes pasar hambre pero mientras esa insulina esté por acá arriba de alta no vas a poder adelgazar. Porque una de las cosas que le hace la insulina es que no deja salir la grasa. O sea mientras la insulina esté alta no sale la grasa. Observa que los diabéticos que se inyectan insulina terminan gordos en su gran mayoría, el 85% de los diabéticos que usan insulina son gordísimos. ¿Por qué son gordísimos? Porque se están inyectando la misma hormona que engorda, la misma hormona que se usa para construir la grasa. Así que si tú quieres adelgazar, bajar esa grasa abdominal resistente tienes que buscar que tu nivel de glucosa en ayunas llegue de 3 a 6 a este nivel. Mientras esté por acá arriba, por ejemplo yo tengo una amiga que no podía adelgazar, no podía adelgazar y yo le dije pulana dile a tu médico que te dé un análisis donde te pruebe todo pero por favor prueba la insulina en ayuno. Cuando vino para atrás ¿Saben cuánto estaba? Estaba en 46. ¿Cómo va a adelgazar? Es imposible, es un cuerpo que está digamos preñado de insulina, está de la cabeza a la planta de los pies lleno de insulina, ahí no va a adelgazar nadie porque mientras haya tanta insulina lo único que la insulina hace es que recoge grasa y la acumula y ya tú sabes dónde, en las caderas, en los glúteos, en el abdomen, donde menos tú la quieres. Entonces, los niveles altos de insulina está comprobado científicamente que es lo que más sube los triglicéridos, es lo que más sube el colesterol, causa dificultad para concentrarse. Cuando una persona está teniendo resistencia a la insulina va a tener problemas concentrándose, cuando una persona tiene resistencia a la insulina va a tener un exceso de hambre ¿Por qué? Porque la insulina es la que da hambre, la insulina es la que te causa el hambre, así que tú tienes mucha insulina siempre vas a estar con hambre y si tienes mucha insulina en ayunas tú vas a tener también una grasa abdominal resistente, va a resistirse a todo, ejercicio, dieta a todo. Si tienes exceso de insulina vas a tener la presión alta porque la insulina lo otro que hace es que le da órdenes a los riñones que retengan el sodio que es la sal y te sube la presión, así que no vas a poder bajar la presión, no importa yo conozco flacos, personas delgadas así que tienen la presión por las nubes y cuando le mandamos hacer la insulina en ayunas le sale en 28, en 40, pues obviamente una persona puede ser bien delgada pero si tiene la insulina muy alta va a tener la presión alta porque le retiene el sodio. Así que la insulina en ayuno alta también es un alto riesgo de cáncer, está comprobado para que te enteres más de este tema si lo quieres vencer y resulta que tienes tu insulina en ayunas muy alta que te lo garantizo que hace si estás pasando problemas con el abdomen. Ve el episodio 1196 que te explica cuánto magnesio usar, hay que usar magnesio para bajarle los niveles de insulina. Ve el episodio 545 que te explica que no debes tener miedo con el potasio porque hay que usar potasio para bajar la resistencia a la insulina. Ve el episodio 1043 porque hay que conocer los trucos para tranquilizar el sistema nervioso porque mientras haya mucho estrés afectando el sistema nervioso no solamente se te afecta el sueño y se te afecta el abdomen también vas a tener resistencia a la insulina. Así que tú puedes confrontar el problema, eliminar cualquier problema que tengas si controlas tus niveles de insulina y lo llevas al rango normal, pero hazlo midiéndolo, no te vayas por fe y esperanza, mídelo con un laboratorio y vas a ver que vas a tener éxito, porque la verdad siempre triunfa.